Hola, mi nombre es Jana Sánchez del Centro Universitario de San José. En cuanto a la pedagogía interactiva, no es un invento, sino es una evolución de enfoques que priorizan la participación del estudiante. Asimismo, sobre el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje cooperativo y el rol crucial de las nuevas tecnologías en la creación de experiencias de aprendizajes personalizadas, y significativas. La influencia de John Doe hizo influencia en la teoría de los elementos experimentales. Fue un elemento clave. Además, la importancia de este tema radica en que la didáctica se centra en el estudiante como constructor activo de su propio aprendizaje, promoviendo una colaboración, la resolución de problemas, la aplicación del conocimiento. Y para ponerlo en práctica, es el aprendizaje por medio de competencias, a través de proyectos, por medio de la investigación, para que pongan en práctica sus conocimientos reales a través de una auto-evaluación. Gracias. Saludos. Mi nombre es Yamilet Aguilar y abordaré la temática de la didáctica de la interactividad y su importancia dentro de la didáctica. Dice que la didáctica de la interactividad es importante porque favorece de forma integral el proceso de enseñanza y aprendizaje, ya que lo transforma en más dinámico y participativo, donde el estudiantado se implique más activamente y no sea meramente un receptor de información. Además, permite que en el proceso educativo sea centrado en el estudiante y que él mismo sea el propulsor de su propio aprendizaje por medio de experiencias que facilitan la asimilación y la comprensión de contenidos. Hablar de la didáctica de la interactividad es tener una mirada hacia nuevos aprendizajes desarrollados producto del descubrimiento del intercambio de información por medio de herramientas, recursos didácticos y tecnológicos. Mi nombre es Rachel Meneses y estudio en el Centro Educativo de Cartago. En la pedagogía de interactividad, la interactividad ha venido a desarrollar y evolucionar los centros educativos. Desde hace muy poco tiempo se ha venido desarrollando dentro de las clases e instituciones lo que es la interactividad. ¿Por qué es importante la interactividad? Pues la interactividad no tiene límites. Aparte de eso, incluye a todos los estudiantes, a los niños y a las niñas con diferentes capacidades y habilidades. La interactividad debe estar siempre presente dentro de los docentes, en las clases, su desarrollo, su planeamiento, su coordinación y cómo van a impartir lo que son los contenidos ya establecidos. La interactividad, aparte de ser un método muy importante para que los niños sean parte y ellos además puedan desarrollarse por sí solos, es una autoaprendizaje. Además de eso, la interactividad tiene muchísimas y abarca muchísimas herramientas para que todos los niños y todas las niñas puedan desarrollarse de una manera excelente. Mi nombre es Tatiana Solano Romero y estudio en el Centro Universitario de San José. Hoy les comparto mis aprendizajes adquiridos sobre la pedagogía de la interactividad. La interactividad va más allá de la tecnología, integrando la participación de estudiantes y docentes para crear comunidades de aprendizaje colaborativo. Este tema es crucial en la didáctica porque facilita un aprendizaje más dinámico y adaptado a los entornos digitales, lo que fomenta la reflexión y el trabajo en equipo de la mano con la neuroeducación, tomando en cuenta la plasticidad del cerebro para la asimilación de los nuevos aprendizajes. En el aula, aplicarían lo aprendido utilizando plataformas interactivas como videos y redes sociales para que los estudiantes construyan conocimiento de forma colaborativa. Finalmente, el uso de la IA nos ayudó a profundizar y ampliar nuestro análisis, conectando el tema con fuentes académicas de forma ágil y rápida.